El Patio La Rosita Agrobiot, mediana empresa ubicada en el costero municipio de Manzanillo, tiene como una de sus titulares a María Rosa León Reyes, una federada destacada en la organización y empoderada socialmente. Es algo que le agradezco grandemente a la Federación de Mujeres Cubanas por ese gran empoderamiento que hemos tenido nosotros en esta empresa y como mujer creadora he llevado el conocimiento de estos productos hasta todos los eventos que me ha invitado la Federación de Mujeres Cubanas. Por eso yo digo que esta organización es un imán que atrae el trabajo creador. La experiencia en favor de la soberanía alimentaria y la educación nutricional se multiplica en centros educacionales del Consejo Popular, el municipio y otras provincias. Atendemos la escuela de Alberto Pesán González, la escuela José Maceo, atendemos también la secundaria, la escuela para Camilito, donde nosotros tenemos ahí círculos de interés que formamos en los niños, la vocación y lo que es el amor por la naturaleza, que es algo que tenemos que desarrollar nosotros, ese amor al trabajo de la agricultura. Y al menos cuando yo los tengo aquí, ellos demuestran que tienen amor al trabajo y que tienen deseos de trabajar. Hemos incursionado también en la agroecología, en la permacultura, donde mantenemos los cultivos permanentes y ha sido de mucho agrado para la familia. Con mucha propiedad y seguridad en el trabajo que lleva adelante, Rosita transmite su mensaje a las nuevas generaciones arribantes a esta gloriosa Federación de Mujeres Cubanas. La Organización de Mujeres Cubanas es una organización digna, de respeto, solidaria, humana, y es lo que quisiera que estas niñas que van surgiendo ahora se apoderaran de esta organización con amor y con cariño, para que vean que siempre van a triunfar, que no importa la edad ni importa el momento, para estar trabajando con la Organización de Mujeres Cubanas, porque es una organización que está presente en todo momento. William Sánchez y Virgen Mustelier, Canal Cubano de Noticias.